Bienvenidos a un video más de la tienda Owlet Disney en Orlando. Como les prometimos en el video anterior, hoy estamos aquí para grabar el primer video del mes de la tienda Owlet Disney en Orlando. También hicimos una encuesta en nuestra comunidad de YouTube y les preguntamos qué tienda les gustaría ver primero este mes de abril 2024. Todos escogieron la tienda de Vineland en los Orlando Premium Owlets de Vineland. Si es que vamos a empezar con nuestro recorrido, vamos a mostrarles la mercancía que encontramos, los descuentos y mucho más. En el último video en esta tienda había fila acá afuera. Hoy se puede ver que también hay fila, pero... Tal vez porque es un poquito más tarde. ¿Cierto? ¿Qué hora son? Son las 5 de la tarde. Y les vamos a dar los datos que siempre les damos sobre esta tienda, los horarios. Recuerden que está abierta todos los días de la semana. Y la dirección de la tienda la van a encontrar en nuestro video anterior, en donde comparamos las dos tiendas de este estilo que están aquí en Orlando. ¿Y por qué nos gustan? Porque son tiendas oficiales de Disney, donde encuentran mercancía oficial de Walt Disney World y otros complejos de Disney en muy buenos descuentos. Horarios de la tienda en el mes de abril, de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 9 de la noche y los domingos de 11 de la mañana a 7 de la noche. Entrando a la tienda de mano izquierda encontramos los bases de Starbucks que han estado aquí un buen tiempo. Habían otros, ¿no? Pero los que quedan todavía son los de color negro. Creo que solo quedan los de color negro. Estos vasos costaban 50 dólares y aquí los encuentran en 7.99. Ahora tenemos de la colección de las eras, de la celebración del 100 aniversario del 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 Del. Aquí Mickey pintando Walt Disney Productions con un pincel, un botecito de pintura, muy bonito. Así es la cajita. Ah, aquí nos muestran cómo es por atrás. No hay precio regular, pero aquí cuesta 44.99. Oh, miren esto. Esta es una enciclopedia oficial de Disney. Disney es la sexta edición y va de la A a la Z. ¡Qué loco de Smith Patnini! Cuesta 25 dólares. Por cierto, la enciclopedia no tiene imágenes, solo es texto. ¡Ay! Casi se me cae. Ahora aquí tenemos una muñeca coleccionable de campanita. Son 5.500 en total y esta es la 1 de 5.500. Ah, no. No. Solo es una. No es que sea la número uno. No están numeradas, pero solo hay 5.500. Se ve bien bonita, es bien grande. Y pesada. Por atrás un poco de historia, ¿sí? Sí, pesa. De 150 a 99.99. 50 dólares de descuento. ¡Wow! Miren qué bonita es. Creo que acabo de encontrar lo mejor en el outlet el día de hoy. Es esta mochila de El Mandalorian y Baby Grogu. Increíble. ¡Wow! Que costaba... Que costaba... Sí, está padrísima. Costaba 88. Y no va el precio del character... ¡Ah! 24.99. 25 dólares. ¡Súper buena! Sí, aquí está el precio. Y hay un montón. Esta figurita de Mickey Mouse, de la celebración de los 100 años de la compañía. Costaba... Bueno, no dice el precio que costaba, pero aquí en el character White House está en 150 ahorita. 149.99. Y de la misma colección de las eras... Bueno, no, esta está celebrando los 95 años de Oswald y también los 100 años de la compañía Walt Disney. Es una muy bonita figurilla de colección. Aquí la podemos ver fuera de la caja. Cuesta 34.99. No está nada mal. A lo mejor y costaba, ¿qué? 100 dólares. Pero abajo está la camisa de Oswald, que costaba 35 y ahora cuesta 10 dólares. Y a un lado están las orejitas de Oswald, que costaban 30 y aquí están en 4.99. Estos igual están celebrando los 100 años de la compañía y los 95 años de Oswald. Ah, miren, aquí está la figurita de Mickey pintando de la colección de las eras. Muy bonita. Y abajo está el Mickey. Oye, parece que trae diamantes. Es un bling bling. Mickey bling bling. Mira, aquí hay una de Black Panther en 100 dólares. Oye, eso está bien cool. Tiene muchos detalles. Está bien detallada. Y abajo tenemos una de la bestia en 45 dólares. A un costado de la vitrina están todas las figuritas, la de Bestia, la de Wakanda. Y también está el cascanueces de Hulk. Este cuesta $24.99. ¿Cuánto costaba? $64.99. Nice. ¿Y será que sí funciona? Yo creo que sí. Es de madera. No te voy a aplazar el dedo. Después, jefe, sí, van a notar que ahora la tienda tiene un diferente layout. ¿Cómo se hizo layout? Puesta de diferentes formas. Cambiaron muebles, cambiaron la mercancía de helado. ¿Y aquí qué hay? Sí. Pusieron como las tazas de este helado ahora. Mira, estos son los vasos de Ron Disney, de Turbys. Turbys, Ron Disney, el del maratón de las princesas. Por eso tiene a la Sirenita, a Rapunzel, a Tiana. Y yo sé que nos van a preguntar, ¿por qué no hacen un maratón? Pero no somos el tipo de personas que se levantan a las 4 de la mañana para ir a correr. Para ir a correr, ¿no? Entonces, por eso no hemos hecho un maratón. Pero podríamos comprar la mercancía y decir que fuimos a correr el maratón, ¿no? $14.99 el vaso. No tenemos el precio original. Y el wine cooler, que le llaman, que es como un vasito para vino, para llevar. De $40 a $19.99. Para que no se caliente el vino. Si es vino blanco, si es vino tinto, pues. Y ese también es el maratón de las princesas. Hay tenis de la Sirenita, de Rapunzel y de Tiana. Bueno, pues como te levantas a las 4 de la mañana, sí necesitas un cafésote como este. ¡Sumar! Princess Half Marathon Weekend 2024. Acaba de pasar, que fue en febrero, ¿no? Sí, febrero. Creo que sí, febrero, marzo, 1 de 2. O principios de marzo, sí. De $16.99 a $7.99. No sabemos cuándo fue, porque no somos gente de maratones tan temprana ahora. Muchas cobijas. También hicieron esta nueva sección donde habían playeras y luego pusieron tazas. Y ahora son cobijas. En las cobijas tenemos, ah, mira, esta es como para poner en un picnic o para acampar. En $14.99 de $60 a $14.99. Ese también es del Food and Wine del 2023. De $39.99 a $14.99. Trae su bolsita y todo, o sea, abres aquí, sacas la mantita para acampar y listo. Oye, hay una almohada de la Sirenita, de Live Action. Es almohada, mantita también, porque puede ser almohada y también trae su estuche. Con cierre la abres y ahí tienes la mantita. Ay, mira, es peludita. O sea, es para el frío. Esta de la Sirenita, de Live Action, $12.99. Costaba $45 y ahora está $12.99. Manta de el Disney Wish, de la inauguración, de los primeros sailings, zarpados. De los primeros viajes. De los primeros viajes del Disney Cruise Line. De $45 a $19.99. Oye, mira, aquí hay una de princesas. Puedo ver a Mulan y a la Bella. Y del otro lado. Solamente como símbolos de las princesas. De $34.99 a $12.99. Ay, me gustó este diseño. ¿Te acuerdas de Halloween 2020? Sí, esa colección estuvo cool. Los colores estuvo bien padre. ¿22 o 23? Me parece que fue 22, ¿no? De $47.99. Y aquí hay una de Frozen. Mira, aquí está. Ay, está bonita y elegante. $12.99. Ok. ¿Será una Spirit Jersey? No parece, pero es una manta de la Coca-Cola. ¿Qué? ¿De Spirit Jersey? ¡Uh! Me parece. Combina con el Spirit Jersey de Coca-Cola. No es cierto. Pero sí es de la marca Spirit Jersey. Sí. Ahí está. ¡Qué loco! En $34.99. O sea, costaba $75 en la tienda de Coca-Cola de Disney Springs. Y aquí cuesta $34.99. A ver, estírala. ¿Qué tal se ve? Oye, es bastante amplia. Bastante grande. ¿Tiene de dónde meter los pies? No. ¡Está sucia! ¿De dónde? Cochina. Por eso que está en descuento, seguramente. Y aquí hay una sección, yo diría nueva, con esferitas. ¡Wow! Hay varias esferitas. Por ejemplo, esta de Wakanda, que es una colaboración con Starbucks. Muy bonita. Es la Binder Series. O, he estado ahí. En $7.99. En $7.99. Tenemos esta del 50 aniversario. ¿Qué? De $23 a $8. Y justo a un lado está este muchacho. Muchacho Maya. Marvel de la película de Wakanda. ¡Ay! No puedo sacar uno. De $27 a $7.99. Está esta esferita de Castaway Cay en $7.99. Castaway Cay Bahamas. Directamente de Las Bahamas hasta su árbol de Navidad. Y también vi esta esferita del Disney Wish que cuesta $7.99. Bueno, parece que todas las esferas están en $7.99. Ok. Oye, mira, esto se parece al Pop Century. Ah, sí. Pero creo que son los estudios. No, son los estudios, sí. Por cierto, tenemos un video del Pop Century. Vayan a checarlo. Me di cuenta que esta está súper bonita. Es de Steamboat Willie Mickey Mouse. Es el aniversario. Sí, pero está rotita, mira. Está como lastimado el cristal en la parte de atrás. Esta originalmente costaba $29.99. Miren esta bonita esferita del orgullo con Marvel. Que dice fuerte de Marvel. No sé si tengan precio de $17.99 y aquí está en $7.99. Me gusta. Está bien bonita, muy colorida. Y para los fans de Star Wars y los que saben que es el Life Day o Día de la Vida. Que es la celebración de Navidad de Star Wars. Porque no hay Navidad en Star Wars. Esta de la celebración del 2022 en Galaxy Sedge en Hollywood Studios. Costaba $26.99. Y mira, esta no cuesta $7.99. Esta cuesta $12.99. Es más cara. Entonces las de... No, mira, esta también cuesta $12.99. Ah, mira, no estábamos prestando atención. Ah, dice aquí la del 100 aniversario. $7.99. Hay que prestar atención a lo que dicen las etiquetas. Cuidado. Como esta, que también es del 100 aniversario. Es una televisión antigua y con una imagen de Disneyland ahí. Dice $34.99 y no tiene precio de Character Warehouse. Por lo tanto, $7.99. What? Mira, aquí hay uno de... Ay, perdón. Uh-oh. Uh-oh. ¿Por qué no podemos hacer un video de mercancía sin tirar algo ofensivo? Aquí está Mickey Mouse Club con la animación de Mickey super antigua del 100 aniversario. Del $24.99 a $7.99. Ya habíamos visto todos los crocs que tienen en esta tienda, como los de esta colección, los de Navidad, esos, pero no habíamos visto los de los Avengers, que es de los cómics. Parece de los cómics, ¿verdad? Sí. No parece de las películas... De Avengers, no. De Avengers. $14.99. $14.99. Sí. ¿Cuándo cuestan $65, $50 de descuento? Están buenos para cuando llueve en los parques o cuando vas a un parque de agua. Oye, sí. Sí. Productos para el hogar. Bonita jarra que parece que fue hecha en Ghost, la sombra del amor. En colaboración con Mickey. $34.99 a $14.99. Está bien bonita. Salud. Una cada uno y así estamos. Una margarita aquí, ¿no? Eso. Y abajo hay un set o un... ¿Cómo se dice el set? Un juego. Un juego de tres bowls o tazones de diferentes colores, con diferentes diseños. Aquí se ven los diseños y los colores. Costaba $34.99 y aquí está en $14.99. Chécate estas tazitas de Alicia. Están súper bonitas. Estas no las habíamos visto antes. Es un juego de dos tazas por $14.99. Pero viste cómo tiene... O sea, no sé, se conecta. Parece como si fuera una taza. Ah, porque va una encima de la otra. Ajá. ¡Qué bonito! Estas velas aromáticas. Oh, huele como a canela. De churros, de churros. De $40 a $4.99. Pongan un emoji de churros en los comentarios, si les gustan los churros. Estas estaban en la World of Disney Store. Y esta, por ejemplo, es de lado. Está cerrada, no la puedo abrir. De $21.99 a $12.99. Y la mejor es la de Dole Whip, que parece el vasito donde tomas tu Dole Whip en Disney. De $34.99 a $14.99 y huele a piña. ¡Qué rico! Huele a Dole Whip de piña. Esta es de la mansión embrujada de Haunted Mansion. Tiene un ligero olor al Haunted Mansion. Huele a fantasma. Huele a fantasma. Y aquí hay una de la sirenita. Ay, y esta cuesta $7.99. Y esta también, mira, de la sirenita. Pero esta es de live action. ¿A qué huele? Huele a pescado. Uy, qué rico, una vela a olor a pescado. No, no es cierto, huele a mar. Muy extraño el olor de la vela de Marvel. Siento que era Haunted Mansion debería oleras. O sea, la vela de Haunted Mansion debería oleras esta. Y no huele. $4.99. ¿No está mal? Y es grande. Es la más grande de todos. Hay un vaso de los Avengers y personalmente yo tengo uno similar a este. Con otro diseño. No es negro y con el logo de los Avengers es diferente de Epcot. Pero me gusta mucho este tamaño porque da fácil a un costado de la mochila. Entonces, estos son perfectos para llevarlos a los parques y rellenarlos con agua. Y no estar comprando botellas de agua en los parques. Aparte son fáciles de lavar también porque la boca es grande. No es tan pequeña. No es tan pequeña. Cuesta, ah, mira, no sé cuánto cuesta. Ahora aquí dice $34.99. Cuesta $14.99. Mira, una macetita de tambor del conejito de Bambi. No es natural, ¿verdad? No, es de plástico. Solo es adorno. De $24.99 a $9.99. Bonito. De $60 a $20 este kit que trae. Estoy tratando de pensar que creo que esto es para el pasaporte, para la maleta, una libreta para apuntes y un botellón de agua. Pero se me hizo muy buen valor por el precio, ¿no? Sí. Se ve padre. Aquí ya está como para regalar. No es tan pesado. Ahora tenemos como una sección en donde está todo lo de Disney Cruise Line. Y, por ejemplo, esta blusa de $39.99 está en $14.99. Hay un montón de blusas, suéteres, etcétera, etcétera. Mercancía de Castaway. ¿Qué? Qué bonita está esta. Está padrísima. Entonces hay muchas cosas, pero muchas cosas. Mira, un chaleco. Oye, la de Castaway está en $10. $9.99. Oye. Súper padre. Qué bonito. Mira, este chaleco de los viajes a Alaska. Aunque no sé si un chaleco así me alcance para taparme del frío en Alaska. Ahí estaremos, Alaska. En un crucero Disney. Me encontré una playera de la cena show de Arendelle. Uh-huh. Music Festival. Ay, qué cool. Wondery Hawkins Big Summer Blowout. Costaba $24 y aquí está en $2.99. Si ustedes quieren ver este show, tenemos un video de nuestro último viaje por el Disney Wish, el crucero Disney. Lo vamos a dejar en el canal. Vayan a verlo. Si no lo han hecho, suscríbanse porque en ese canal van a encontrar muchos videos de mercancía con descuentos Disney. Muchos tips para los parques y para cruceros Disney y también Universal en Orlando. Llegué a una playera del Disney Dream cuando salía de Miami. Por cierto, ahorita el Disney Dream ya no sale de Miami, sale de Fort Lauderdale. Tiene una nueva y completa terminal de Disney en Fort Lauderdale. La playera cuesta $12.99, de $29.99 el precio original. Esta playera de Disney Cruise Line del 2023 costaba $34.99 en el crucero y aquí está en $9.99. ¡Wow! ¡Qué buen descuento! Sobre todo si van a hacer un crucero de Disney, igual aquí pueden venir a comprar la ropa antes de irse. ¡Ay, perdón! Una gorra del Disney Cruise Line también en $7.99 y antes costaba $30. ¡Se sapó! El traje de Mirabel, es que me emocioné. El trajecito de Mirabel de $60 a $19.99. Es para niñas y hay, me parece que solamente tallas grandes y medianas. Ahorita es el último mediano que queda. Y también es el trajecito de Moana, es dos piezas para que se lo figuren así completo. ¡Tarán! Oye, es en un buen juego, una buena paleta de colores esos dos. De $50 a $12.99. $12.99 el de Moana. Y me parece que es todo. También está este trajecito, este vestidito de el Halloween del año pasado en $24.99. Llegamos a la sección de ropa para los más jóvenes del hogar. Y la que me llamó mi atención fue este Spirit Jersey, porque son colores brillantes. Pero este no es... Ah, sí es. Ah, sí, sí es. Spirit Jersey. Por un minuto pensé que no era. ¿Cómo va a ser festiva? De $54.99 a $19.99. Y así es por... ¡Tremendo Walt Disney World! Aquí hay una camisita bien bonita del Disney Cruise Line. En la bolsa está Mickey con sus lentes. Costaba $40 y aquí está en $12.99. De la colección de Illy Forever. Creo que también son las muñecas, ¿no? Son las muñecas de Illy que por allá las vi. Está en $24.99 y costaba $50. Creo que es de... Es de Aurora. Ah, sí. Es de Aurora. Esta blusa llamó mi atención. Es de Star Wars, de la Fuerza Stay Strong. O Fuerza Fuerte o Fuerte Fuerza. Pero ¿por qué la manga es así? No entiendo. Puedes sacar tu brazo por acá. Si tienes dos brazos, sacas uno por acá. Si tienes dos cabezas, sacas uno por acá y el brazo por acá. No entiendo. Es bastante deportiva. Lo siento, no tiene precio de huevos. Pero aquí está. Ni siquiera tiene etiqueta. Se llevaron la etiqueta. De $34.99 a $19.99. Creo que es de Coco. Es una camisa de Coco. Dice Coco. Ah, ok. Este suetercito también de Coco. Mira qué chulo. Es una chulada. De $50 a $24.99. Mitad de precio. Vestidito de Illy Forever. De $45 a $19.99. Ah, mira. Aquí están las playeras y las blusitas para los aún más pequeños. Hay un montón para todo. Hay de todo. De Disney Cruise Line. De los parques. De Marvel. Star Wars. De absolutamente todo. ¿Qué es esto? Uy, dice Color Tone. No sé ni qué sea. Si alguien lo reconoce, que por favor lo deje en los comentarios. ¿Se da de Mission Space? También hay de Avatar. Y se activa con el sol. Creo que si sol es el sol, esto cambia de color. Órale. O se le agrega color. Dice $31.99, pero no dice descuento. Bueno, $9.99. Ahí está el precio. Mira esta gorra de Turning Red. Y también está esta. Esta cuesta $12.99. Por detrás no tiene nada. Es bien bonita. Mira, esta me gusta mucho de peluche. ¿Cuánto cuesta? $7.99. Está más barata. Qué padre. Yo creo que porque la tienes que peinar. Mientras la festiva se fue a bailar por allá, yo encontré esta playera de Disney Cruise Line con un Mickey super cool. Y la tela está super cool también. Mira, aquí atrás dice Disney Cruise Line. Muy bonita. Costaba. Vamos a ver cuánto costaba. $27.00. Y ahora está en $10.00. Sí, ¿no? Sí. Espérame. Ah, no. $12.99. Ahí dice $9.99 y menos. Esta debería estar allá. O sea, me adelanté a la ropa de adultos y me encontré esta pijama hermosa. Me encantó. Está hermosa. El juego de la blusa con el pantalón o la camisola con el pantalón que está aquí abajo. Costaba en los parques o en los hoteles. No sé dónde estaba esta pijama antes, pero $60.00. Y aquí está $20.00. Está buenísimo el precio. Me encantan las pijamas. Ay, mira la de Fiestas Auros Rex. Esta cuesta $12.99 de $24.99. Es para los pequeños, pero creo que es en mi talla. ¿Se me queda? Sí. ¿Se me queda, verdad? Sí. ¿Para ir a los Age to Glow Nights en Typhoon Lagoon? Ajá. A ver, ¿cuándo podemos regresar? Mira, qué chulada. Está bellísima. $12.99. Es una blusita de Krogu. Escoge tu camino. Está bien bonita. Súper bonita. Y ya saben de dónde es la festiva con esa frase. ¡Qué chulada! Mercancía de una de las mejores atracciones en todo Walt Disney World, el Expedition Everest. Esta atracción en Animal Kingdom. Muy bonita. Esto es como que de Navidad, ¿no? O de la época navideña. Invierno. Estaba $31.00. Fue $1.99. Y aquí está en $12.99. Muy bonita la playera. Playera de los tres caballeros de la atracción en el pabellón de México, Nebcote. ¿Qué? Oye. Está bien cool. $12.99. Qué interesante. No había visto una playera de los tres caballeros nunca. Esto sí que es un tesorito, ¿eh? Sí. Córranle, córranle que se acaba. Para los fans de Fort Town o de la película Turning Red, Nuboy Like You. Oh, Nobody Like You, perdón. Es que no sé leer Nube. Muy bonita. $12.99. Qué bonita. Que no juegues con la comida. Está muy chula. ¿Precio? $12.99. $12.99. ¿Ya cuento el precio? $12.99. $12.99. Acá vamos a encontrar esta colaboración de Joy Choo. Es un pants y una sudadera. El pants cuesta $20 y la sudadera $25. Y el pants costaba $50 y la sudadera $65. Entonces son un poquito más caros porque son de diseñador, ¿no? Joy Choo. En esta sección podemos encontrar muchos suéteres, sudaderas de diferentes diseños, colores. Pero el que más nos llamó la atención es este. Está muy como estrambótica. Como muy noventera, ¿no? Sí. De $70 a $19.99. Sí veo a la chica dorada utilizando este en uno de sus conciertos. De tiana o el vecino. Llegamos a la sección de los pantalones. Y aquí hay uno. Bueno, pantalones, pijamas. Sí. Este es de los villanos. En $14.99. Y de este lado hay uno del crucero. El crucero de cruzline, Mickey Capitán. Igual en $14.99. Esta es el Zaratoga Springs. $14.99. Mira, uno de vosotros es el de pabellón de Canadá. Puede ser, ¿no? $14.99. No, se siente cómodo. Tócalo, tócalo. Ah, no, dice Blue House. Little Blue House. Little Blue House. Sí, ese es del pabellón de Canadá, en Epcot. $20. Aquí hay otros de la misma marca. ¡Qué bonito! Si te gustan los osos, los castores. May the forest be with you. Que el bosque esté contigo. ¡Ay, qué bonitos están estos shorts de $9.99, del Wonderful World of Color, cuando salió esta colección para los 100 años, de ese programa antiguo de televisión, de Disney, en $40. ¿40 era el precio original? $40 era el precio original. También lindos. Está muy bonito, sí. Y aquí está la sección de shorts. No solo está ese, sino también este de Stitch, que es para la playa, en $14.99. Acá hay otro de Stitch, y este es como para correr, sí, parece que es un show para correr. Viene con su bolsita ahí para que guardes, no sé, tiene diferentes bolsas para guardar quien sabe qué, lo que sea que necesiten guardar, los que corren, porque nosotros no corremos. Y este $39.99, ASO, porque es de la marca Mickey & Co. Esa es una marca muy especial de Disney. Y también está este shortsito con este Mickey muy cool, en $20.99. $1.99, antes costaba $44.99. Una playera para los fans de La Bella y la Bestia, de The Grey Stuff, la cosa gris que es deliciosa. Es un postre muy popular del restaurante Be Our Guest, que está en Magic Kingdom. Costaba $40 y ahora cuesta $14.99. Mira, me encontré una gorra de Guardianes de la Galaxia. ¡Oh! Qué bonito está. Costaba $29.99 y aquí está en $17.99 o $7.99. ¡Wow! ¡Qué bonita gorra! ¿Qué tú tienes, no? ¡No! ¡Sí! Esa es la gorra que tiene el festivo de los Guardianes. Y la encontramos aquí también, en $7.99. ¡No! De $30, $7.99, David. ¡Ánimo! Bueno. Así es la cosa. Mira esa, fueron guay, no está cool. Choose your colors. Ah, creo que ya lo habíamos gustado. Sí, creo que sí. Habíamos gustado algo diferente con eso, ¿no? $7.99. Y hay bastantes gorras, gorros. ¡Muchas gorras! La mayoría en $7.99. Una hermosa blusa del Tiki Room. ¡Tatá! Esta es una cosa, es una joya. Sí. Porque el Tiki Room es una atracción clásica de Disney. Tanto en Disneyland como aquí en Disney World. De $50 a $12.99. ¡Wow! Saluti, saluti para tutti. Estas son orejas del pabellón de Italia. Con un limón, para hacer limonchelo. Oye, pero esos están al revés. ¿Ah, sí? O sea, es... Ah, el moño está hacia atrás. Ajá. Pero esos, ah, sí, mira. Está como así, creo. Ajá. Esto sí, hay que pasar el moño. Así es la oreja, realmente. Ah, ok. Las encontraban en el pabellón de Italia Nepcote. Costaban $35 y aquí están en $7.99. Muy bonitos. El Spirit Jersey del Disney Wish. Pero solo te... Solo quedan tallas grandes. ¿Qué? ¡Sala, tapa, tapa! ¡Sala, sala! Que la emoción ya no puede hablar. Solo hay tallas grandes. Ah, puede ser pijama. Sí. El precio es de $29.99 de $80 a $29.99. O sea, $50 de descuento. Es sencillo. Bastante sencillo. Últimamente no hemos mostrado mercancía de Duny & Bert. Así es que lo vamos a hacer en esta ocasión. Es una marca que colabora con Disney. Son bolsas súper caras. Y vamos a ver por qué. Ahora les vamos a decir el precio. En esta colección de Navidad tienen este estilo de bolsa. Tienen este otro. Y creo que son los únicos dos para esta colección. Por ejemplo, esta costaba $278 dólares y aquí está en $100 dólares. Y esta costaba $328 dólares y aquí está en $125 dólares. ¡Wow! Solamente hay dos modelos en descuento, pero creo que habían más modelos. Porque cuando Duny & Bert saca colecciones de bolsas, saca como tres o cuatro o cinco modelos diferentes, ¿verdad? Sí, más o menos. Y no son las únicas. También hay de... Frozen, de los 100 años, de... 10 años. Ah, ¿10 años? Ahí dice 10. Ah, 10 años de Frozen. Ok. Órale. Ah, sí, en el 2023 fueron 10 años de Frozen. ¡Qué rápido! Costaba $298 y ahora está en $179,99. Y también hay una cartera de Ana y Elsa de $188 a $99,99. ¡Wow! Divina. No sé por qué, pero llamó mi atención esta camisa de Star Wars. No creo que sea Spirit Jersey, pero está cool. Los colores, los patrones. De 40 a 20. ¿Por atrás? No hay nada. Es sencillita. Oigan, me encontré un pin del Contemporary Resort con el castillo de Walt Disney del 50 aniversario. $6,99 cuesta ahora. De seguro que costaba como unos $20. El llavero del castillo, que siempre me frustra ver aquí, bajó el precio del último video que lo mostramos. Ahora están $2,99. No recuerdo el precio exactamente, pero si vieran ese video se van a acordar porque también sufrí. Sufrí mucho y sigo sufriendo cada vez que lo veo aquí. Mira unos pins que se llaman Darling. Están bien bonitos. Mira ese 9 ahí Alicia. Cuesta $4,99. Y aquí hay de las gálvulas. ¡Ah! ¿Qué? Creo que están de moda en Disney Plus, tal vez. En $3,99. Y también hay uno de live action de Ursula, de la Sirenita, en $4,99 también. ¿Viste el llavero de Tomorrowland de 99 centavos? Oye, sí. Qué bonito. Tomorrowland. No es el evento de música electrónica. Es la película. Tomorrowland. Es la zona de Magic Kingdom. ¿Qué será? ¿La película o la zona de Magic Kingdom? Funko Pops de la Sirenita. Tenemos a Tritón, a Úrsula y al Príncipe Eric. Estos están en... $4,99. ¿$4,99? Oh, bastante buena apreciación. Es de la película live action. Una pluma de Rapunzel en $4,99. No sé cómo funciona. Tal vez no... ¿Cómo será que funciona? No, porque tiene el plástico aquí. Por eso no se puede. Ok. Entonces, mira. Pues está bien segura. $4,99 y perfecta como para regalar. Y ahí lo tienen. Esta fue nuestra primera visita a la tienda outlet de Disney en Orlando. Recuerden que hay dos. Una aquí en Byland y la otra en los Orlando Premium Knowledge de International Drive. Si no lo han hecho, suscríbanse porque en unas semanas les vamos a mostrar la otra tienda. ¿Qué mercancía hay? Es igual. Será diferente. Los precios cambian. A ver qué pasa. Y recuerden, The Festing Couple. ¡Festejando cada día!